A LOCOSA BRASILIENSIS Esta es la araña blanca de la arena. Al caer el sol la encontrás caminando por arenales costeros de Argentina, Brasil y Uruguay. En nuestro país se encuentra en la orilla del océano, ríos y lagunas. Bueno, siempre que haya arena. Entre las dunas construye cuevas de hasta 12 centímetros de profundidad. Ahí se esconde durante el día, saliendo de noche a buscar la cena. Es una gran cazadora. Atrapa todo tipo de insecto o araña que se cruza en su camino, ayudada por sus quelíceros, esa especie de colmillos afilados. Al contrario que en otras especies de arañas, el macho es más grande y espera en su cueva a la hembra. Como la mujer moderna, es ella la que sale a buscar pareja, pero no le resulta nada fácil porque el macho es muy exigente para elegir. Si la pretendiente no le convence, pasará de ser novia a hacer un delicioso bocadillo. Es la única araña conocida en el mundo donde el canibalismo se invierte. Sin embargo, cuando triunfa el amor, lo hace a lo grande. La hembra tiene hasta 100 crías. Las pequeñas arañitas permanecen varios días con la madre, antes de comenzar su vida independiente. Mientras tanto, a falta de un cochecito, mamá tendrá que cargarlas a todas día y noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!